Como siempre, una tarde más en este programa de Rosatulado o Hacer Catalucia, como ustedes le quieran llamar. Es una plataforma que está hecha específicamente y especialmente para ustedes, para que traigan sus historias, nos las cuenten. Y por supuesto, juntos aprendamos y sobre todo resolvamos esas situaciones que de pronto nos pueden estar aquejando o haciendo bastante ruido. Y a propósito de ruido, ¿qué cree? Le cuento que Erika nos escribió porque dice que sus hijos están llenos de rencor contra ella. Aparentemente le están culpando de haber tenido un hogar lleno de violencia. Y bueno, tristemente, según las investigaciones que tenemos, la violencia familiar va en aumento. El Sistema Nacional de Seguridad Pública registró que 326 mil 634 casos nuevos de violencia desde enero del 2020 a mayo del 2021. Pareciera como que esta pandemia no ayudó prácticamente nada para reducir esos índices, ¿verdad? Mis hijos me culpan de su fracaso y justo eso creo estar pasando, creo que está pasando con Erika, que no soporta seguir viviendo al lado de sus tres hijos, quienes ya... El de en medio, es el que ha estado anexado 20 veces, inclusive una de ellas junto con su papá. Una y otra vez, una y otra vez. Déjame hacer una pausa comercial. Y ahí es donde el ruido es fuerte y uno tiene que crear conciencia, ¿cierto? Lo que te choca, te checa, dicen por ahí. Y aguas con eso que no falla. Es una regla prácticamente segura, irrompible. El alcoholismo. ¿Se han puesto ustedes a pensar que no solamente puede acabar con una economía y una familia, sino también con uno de los órganos vitales más importantes de nuestro cuerpo, que aunque se regenera, ahí está presente y es sumamente importante y es el hígado. Regreso. Uf, mis hijos me culpan de su fracaso. Uy, y por qué no mejor agradecemos a quien nos haya dado la vida el poder estar aquí. Y si no tenemos mucho que agradecer, pues simplemente nos apartamos, hacemos lo propio y hasta podemos ayudar a esa persona que nos dio la vida, pues a salvarse. Es que soy bisexual. ¿Y? Y este... Eric, a ver, mira, estás frente a una persona a la que no le espanta absolutamente nadie, esa soy yo. Gracias. Tengo un profundo respeto, nada que agradecer, señor. Tenemos que respetarnos. Un programa que quede bien claro es ayudar, sumar e encontrarle el porqué de muchos porqués que muchas veces no entendemos. Quizá esta sea su historia o la historia de alguien. ¿Usted la resolvió? ¿Cómo la resolvió? Ahí es donde yo quiero llegar. Los leo. Regreso. Interesante, como siempre agradecemos muchísimo sus comentarios, los sondeos, lo que nos comparten, su forma de pensar. Y sí, me quedo con el, si uno no quiere o si uno no le parece o si uno se sintió realmente incómodo y recuerda esas etapas de la vida con dolor o con tristeza, pues simplemente yo no repito ese tipo de patrones. Pero antes de que vayamos, la felicidad, pues no es una constante en la vida. La felicidad, para mí al menos son pequeños espasmos que yo creo que debemos aprovechar al máximo y son subidas y bajadas, así como el ritmo del corazón. Hay que aprovecharlo y depende de cada quien ser felices, ¿no? ¿Qué opina usted, público? ¿Cómo es usted feliz o cómo ha logrado usted salir de ciertas situaciones y recobrar una felicidad o tener mayores tiempos de felicidad? ¿No lo comparte? Los leo. Están repensando cómo es que voy a soltar esto y pues cómo es y cómo va, ¿no? No los puedo convencer de que abracen a nadie ni que perdonen a nadie si no están preparados para hacerlo, pero sí es mi responsabilidad.